Saludos chiquillos, en este momento vamos a empezar el streaming del Tropicong Final Edition ¡Ehhhhh! Así que atentos a los links en la descripción para acompañarnos en nuestro canal de Twitch Mira ahí está el Diga salvando Si, recuerden que vamos a empezar doble un ratito más como a las 11 de la mañana Y singles, el torneo principal a las 12 Mentira, no hay ni una weá Si quieres, hay una que está más para adelante ¡Una! ¡Una! Esto fue una stop